da 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 Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariño. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el cine verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el cine verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, baby, llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay, baby, llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, 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 chunca. No, no, no. 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 No, no, no.